Cosas que me molestan Primero que nada Que las ruedas tengan juego Número 2 Ser enano Matemáticas A este gordo Copia de Shulk Gigante Es que Yo atesto completamente El pedazo de Hulk Putado A ver las cosas que me agradan Diría que me encantas hijo de puta Como te quiero Vení pelotudo Como te quiero A vos también te quiero Pero pedazo de putito Miren no es tan hermoso Lo siguiente no me agrada Me fascina Que es Comer Sal Es que Hijaros Es que Y Un 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 Un